La actualidad está marcada por un preocupante deterioro de los valores democráticos y de los lazos que han caracterizado nuestros pactos sociales. Por un lado, hayamos estados incapaces de generar suficiente confianza en su población. Por el otro, megacorporaciones y redes financieras globales con una impredecible capacidad de influir en los rumbos de nuestras vidas. Y finalmente, la peligrosa promesa de una extrema derecha que gana adeptos cada día y se configura como el gran obstáculo para repensar un mundo más solidario y sostenible. Por esto, necesitamos explorar un nuevo contrato social para el siglo XXI. El mundo se transforma y se convierte en algo cada vez más complejo, los sujetos no son más autosuficientes. Todo lo contrario, los sujetos son más dependientes y son más dependientes de toda una cadena de relaciones que desconocen. Entonces, en ese nuevo contrato social, lo que sí deberíamos hacer es buscar, evidenciar cuáles son estas cadenas de acciones, cuáles son estos elementos que representan toda nuestra vida y cómo interfieren en la construcción de ese mundo y de esa complejidad. O sea, romper con esta ilusión de autosuficiencia que tenemos orientada hacia los sujetos, hacia los individuos, y vincularlos hacia una idea de complejidad. Y que para esto utilicemos el nombre de contrato o de pacto o de reglas, reglas de convivencia, reglas de un nuevo cosmopolitanismo, como reglas de cómo nos vamos a vincular con la naturaleza y con la tecnología, de cómo nos vamos a vincular con nosotros mismos, estamos hablando de un nuevo periodo en que, si no podemos revigorar nuestro rol en ese mundo y si no podemos revisar estas relaciones sociales, pues estamos poniendo en riesgo no solamente una sociedad, un país, sino que estamos poniendo en riesgo el futuro y el destino de nuestra propia especie. Está desapareciendo del concepto de la política la esencia misma de la política. La esencia de la política es gestionar lo de todos para conseguir una mejor vida para todos. Pero está tan degradada la política que ha perdido su propio sentido, hasta el punto de que llega un momento que hablar de política genera una reacción extraordinaria para cualquier persona que no está metida en política. Entonces, hay como que rebautizar la política, hay como que reinventarla, porque hay que volver a darla su propio sentido. Entonces hay que empezar a hablar de gestión, fundamentalmente de gestión pública, de gestión de todos. Y a partir de ahí hay que reinventar la política. Si la esencia de la política es esencialmente el conseguir que lo de todos funcione mejor para que todos vivamos mejor, vamos a dar un nombre a eso, vamos a hablar de eso y vamos a trabajar en eso. Los sujetos que interactúan constituyen una multitud muy compleja que se proyecta en términos políticos, en la manera de cómo pactan la experiencia de vivir todos juntos dentro de una comunidad política, de una democracia. El modelo contractual parte de interpretar eso desde un presupuesto donde lo predominante es lo jurídico y, por tanto, cómo se enmarca todo ese pacto en una cultura de derechos, de obligaciones, de responsabilidades que se asumen individualmente respecto de la comunidad. Y tengo mis dudas de que, entrado en el siglo XXI, podamos seguir interpretando la manera de relacionarnos en términos políticos con la comunidad y jurídicos desde una perspectiva estrictamente individualista. Ya no hablo de un individualismo neoliberal que vuelca una visión de cálculo racional o de utilidad sobre la manera que tiene uno de relacionarse con los otros, tampoco de un individualismo virtuoso en términos liberales clásicos, sino que creo que vivimos una época de multitudes, pero que pueden ser, como decía Spinoza, multitudes para la libertad y la esperanza o multitudes para la dictadura y la tiranía. Y en ese contexto creo que es más importante reflexionar sobre el pacto y sobre el pacto político como origen de la comunidad que el contrato. Venimos de una tradición puramente asentada en las ideologías, en hablarnos desde las ideologías los unos a los otros. Y dentro del contexto político, esto es una cosa muy reafirmada cada vez más y que de alguna forma también está generando cierta polarización dentro de la sociedad. Y está evitando que emerjan nuevos modelos políticos, sobre todo pensando en la política como esa herramienta para resolver las necesidades de la sociedad. Creo que tenemos que ir un paso más allá de la ideología y superar esa fase de la historia y entender la pluralidad de la sociedad, sus necesidades y precisamente el nuevo contrato social lo que tiene que ser abierto es a mirar a las personas con toda la interseccionalidad que les sucede. Si ahora queremos hacer un nuevo contrato social, si ahora queremos, tenemos lo primero que tenemos que hacer, es decir, qué horrible, cosas hemos aceptado. Pero ¿dónde está Europa? ¿Europa que es la que deja morir a los emigrantes en el Mediterráneo? ¿La que está convirtiendo el Mediterráneo en una necrópolis? ¿La Europa de los derechos humanos? ¿La Europa de la democracia? ¿La Europa que mantenía el multilateralismo? ¿Dónde está? Ahora tenemos que cambiar de rumbo y nave. El nuevo contrato social tenemos que cambiar de rumbo y nave. Y tenemos que decir que sí que es posible y que todo eso se hace educando a la gente, educando a la gente. Educación, y esto lo dice muy bien la Constitución de la UNESCO, es ser libre y responsable. Fíjense qué maravilla. Libres y responsables. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes. Creo que llevamos mucho tiempo pensando que el contrato social lo jugaban unos pocos. Y que eran unos pocos, unas pocas las que resolvían los problemas sociales. Nosotros pagamos nuestros impuestos, votamos cuando votamos, pero la partida la juegan unos pocos. Yo creo que ahora hay que asumir que esta partida la jugamos todos. Que todos tenemos algo que decir. Que todos tenemos nuestra tirada. Que además el mundo ha cambiado tanto que todos tenemos voz. Que todos podemos dar ideas. Y yo creo que este es el gran cambio de mentalidad. No esperar a que otros resuelvan los problemas, sino darnos cuenta que nosotros tenemos algo que decir y que si somos capaces de poner nuestra energía, nuestra creatividad, nuestras personas, nuestras redes, para solucionar cosas que no funcionan, se crearán y se adaptarán a los mecanismos. Pero que no podemos ser actores pasivos. Que en este contrato social todos debemos ser jugadores. El desafío mayor de encontrar una nueva manera de convivir radica en que la construcción de la realidad se ha atomizado, de manera que hoy en día los consensos son lo que priva, no el consenso. Me parece a mí que desde el punto de vista de la formulación de política pública, la complejidad de esta dispersión de pareceres es lo que dificulta muchísimo el establecimiento de un criterio general para la conducción de un gobierno. Debemos hacernos de un aparato crítico mucho más sofisticado y complejo para poder abordar esa complejidad que hoy nos asalta y que hace al mundo contemporáneo tan difícil de entender, tan difícil de construir en términos epistemológicos y que nos produce tanta ansiedad y angustia. Estamos evidentemente ante un abismo, ante un abismo democrático que pone en evidencia que la democracia, como diría Rosan Bayón, está experimentando procesos de transformación muy profundos, quizá esté alterando el eje de legitimidad y pasando del liberalismo al populismo y que el horizonte político más posible a medio plazo sea lo que Rosan Bayón denomina una democradura, que es una democracia dictatorial o una dictadura democratizada. Y eso es producto de una serie de fenómenos que han acompañado al transcurso del siglo XXI. Aunque haya personas que se consideren absolutamente decepcionados, críticos, que cuestionen la democracia, las grandes mayorías siguen pensando que es el único sistema que engloba, que da posibilidad. Pero después es como si miraran lo que hay y dijeran no nos encontramos con nosotros mismos. Hay una gran disparidad entre lo que se desea y se necesita y lo que se ofrece, es decir, lo que ofrecen las elecciones. El único sector que se puede sentir más cómodo con esto son estos sectores que no desean que haya evolución alguna, sino que solamente pretenden que haya un mantenimiento del estatus quo, de sus privilegios. Estos grupos que los han existido siempre porque han sido los grupos conservadores que a lo largo de la historia de la humanidad lo que han hecho siempre es evitar los cambios porque estaban cómodos en la situación que tenían. Creo que es un momento especialísimo para decir vamos a actuar y vamos a evitar que las personas sean sencillamente manejados por cuatro personajes más o menos a veces histriónicos y que les distraen y que hacen que no cumplan con su misión fundamental. Hoy la misión fundamental es, sabiendo lo que puede pasar, sabiendo que estamos ante fenómenos potencialmente irreversibles, actuar y actuar como participando en un multilateralismo democrático que sea fuerte, que evite como hubiera podido ser si se hubiera en el año 1919 cumplido lo de la primera liga de naciones para que podamos por la palabra resolver los temas y no necesitemos bombas. es necesario escribir nuestra historia de esta etapa con una visión de futuro. Durante los siglos XIX y XX construimos un discurso de identidad negativa yo soy yo porque no soy tú ahora lo que nos corresponde es construir un discurso de identidad positiva yo soy yo tú eres tú pero me reconozco en ti y te reconozco en mí. ¿Para qué? Para coordinar posiciones en temas de interés global que nos permita ir juntos a la conquista de espacios acordes con el interés de nuestras naciones. Entonces esta construcción de un nuevo discurso panibérico tiene que comenzar por el conocimiento de nuestros propios discursos de nuestras propias percepciones entender la percepción del otro para entonces verdaderamente poder compaginar esta visión que nos brinda el cúmulo de valores cifrados en nuestras lenguas y tan cercanas el portugués al español para finalmente hacer una defensa mejor y más exitosa de nuestros intereses. Si interiorizamos socialmente una individualidad frágil débil necesitada de los otros podemos generar una cultura colaborativa distinta que no se basa en la utilidad sino en una necesidad de comprender que nosotros por nosotros solos no podemos afrontar los retos de unos escenarios catastróficos como los que probablemente nos plantee el cambio climático se han tirado los tabiques que separaban los problemas de los demás y ahora convivimos con los problemas de todos y para eso necesitamos la ayuda de todos porque los problemas de los otros son también nuestros problemas. Yo creo que los emprendedores sociales ya son generadores de cambio son personas que han visto algo un problema social que han decidido que había que resolver y que se han puesto manos a la obra a hacerlo y están trayendo una solución más eficiente más efectiva más sostenible que las anteriores y por naturaleza el emprendimiento social es colectivo yo creo que los problemas ahora ya cada vez son más complejos y los emprendedores sociales colaboran con todo tipo de entidades incluso las que ellos consideraban los enemigos en ese sentido yo creo que de ahí de esa colaboración y esas ideas la mezcla de las dos es donde se puede aprender mucho desde lo público y desde lo privado para generar políticas generar negocios más inclusivos que yo creo que ya no va a haber otra forma creo que hay una parte de la tecnología que nos podría ayudar a desburocratizar muchos de los procesos que ahora mismo nos dan una mala percepción del sistema democrático en el que estamos viviendo seguimos pensando en en las instituciones como algo bastante arcaico y en las tecnologías como algo hiper disruptivo pero no hemos pensado en cómo se pueden conjugar las dos para liberarnos la posibilidad de que existiese un megacerebro hecho con todas las contribuciones gracias a la inteligencia artificial y que fuese quien desarrollase políticas públicas pasa que ese megacerebro artificial está construido aparte de una parte ínfima de la población global no tiene la contribución del resto de la población entonces lo que va a hacer es reproducir una realidad altamente sesgada ¿qué pasa con el resto de la población? la diversidad la pluralidad las personas que ni siquiera saben que existe la inteligencia artificial y este es el gran riesgo que tenemos por un lado la gente se está acostumbrando a ser más eficientemente lo que es que es lo que hacen los algoritmos cuando estamos consumiendo contenidos digitales cuando utilizamos servicios digitales a través de determinadas plataformas nuestra libertad es una libertad asistida se nos está ayudando a ser más eficientemente nosotros eligiendo una determinada película eligiendo la compra de un determinado libro o regulando nuestros consumos de gas de agua de electricidad se está buscando que seamos más eficientemente nosotros se está privando al ser humano de su libertad más profunda que es el derecho a equivocarse el derecho a errar lo que se evidencian es que los partidos acaban siendo unas instituciones que no consiguen hacer posible el proceso de representar a los ciudadanos y entonces si los partidos políticos no son estructuras de mediación para la representación de los ciudadanos no han cumplido su papel y al final los partidos políticos acaban siendo pequeñas entidades cuyo objetivo fundamental es mantenerse en el poder porque se acaban profesionalizando y el único sentido que tienen es bueno pues son estructuras sociales que su finalidad no es tanto la de conseguir cambios sino la de llegar ellos mismos al poder es que ahora desde hace tan solo 30 años tenemos una sociedad que ya no vive nace vive y muere en unos kilómetros cuadrados sino que ya es capaz de levantar la voz ya es capaz de expresarse ya es capaz de decir lo que piensa tenemos una sociedad por primera vez que ya no discrimina a la mujer esto es muy importante estamos ganando la batalla de la igualdad esto es fundamental todos los seres humanos iguales en dignidad piensen como piensen tengan la sensibilidad sexual que tengan todos los seres humanos iguales en dignidad o podemos hacer grandes clamores populares fíjate el gran clamor popular puede ser estamos a 10 años a 10 años de el 15M y en el 15M dijimos si no nos dejáis soñar nos dejaremos dormir hay un antes y un después respecto al 15M y es que antes del 15M pretendíamos que ese sistema democrático ejerciese sobre nosotros pues ese cuidado ese mantener la sociedad del bienestar ese velar por nuestros intereses pero nos fue defraudando una y otra vez la gestión del chapapote la gestión de la guerra de Irak el cómo el sistema educativo estaba muy lejos de cumplir las expectativas respecto a un mercado laboral y todas las frustraciones de los jóvenes sin decir sin mencionar la crisis hipotecaria del 2008 y demás todo esto la democracia está tan vinculado a que cada persona sienta que puede hacer algo por cambiar las cosas que ese es el origen de todo si todas las personas somos capaces de detectar qué es eso que nos mueve que nos preocupa que nos enerva y que podemos generar soluciones con otros para resolverlo si eso lo tuviéramos si consiguiéramos que cada niña cada niño de España hubiera practicado esto una o varias veces en su vida la democracia y la participación estarían resueltas la democracia hay que tenerlo siempre muy claro no se da en los extremos la democracia ocurre en el centro porque si no no hay democracia y la universidad es el punto de convergencia el centro de toda esa diversidad apasionantemente interesante pero aterradoramente difícil de aprender y de conciliar en este mundo contemporáneo y en ese sentido la cooperación y el diálogo interuniversitario resulta de la mayor de la mayor importancia por eso es tan relevante el proyecto de internacionalización que se lleva a cabo hoy en día en prácticamente la totalidad de las instituciones de enseñanza superior la universidad debe ser el ámbito para el contraste para la crítica pero fundamentalmente para el encuentro la pandemia ha sido ese test de esfuerzo que se pedía que teníamos que haber hecho respecto a nuestro sistema democrático en el 2008 se hicieron test de esfuerzo sobre los sistemas bancarios para saber hasta qué punto podían resistir ciertos límites de crisis o ciertas situaciones económicas y creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido abrir ese momento de decir entendemos lo que es una democracia entendemos cómo funciona nuestro sistema democrático entendemos hasta qué punto es libre ese sistema democrático y representativo de tomar decisiones en favor de la ciudadanía cuando la pandemia miré mucho más a las redes porque estábamos más aislados entonces pues puse un proyecto para que tricotara mucha gente junta y fue maravilloso porque yo me encontré con que había habido más de cuatro mil trozos de punto de personas que estaban tricotando conmigo que yo no conocía y entre todos hicimos unas cosas preciosas que tú sabes pero para mí la experiencia bonita fue que pudimos hacer cosas con nuestras manos personas que no nos conocíamos que valió para hacer una muestra de la suma que de lo pequeño se puede hacer grande pienso que eso es impresionante es una maravilla de la red de la red bien utilizada es decir que cuando toda la sociedad es consciente de que tiene un mal claro que le acecha sabe que la única manera de solucionarlo es todos juntos Albert Camus decía les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco pues ahora ahora lo que tenemos cada uno de nosotros que pensar es decir ahora que ya podemos hablar ahora que ya podemos hacer un nuevo contrato social ahora que ya nos damos cuenta que la acción tiene que ser común tiene que ser conjunta ahora si no actuamos y si dentro de unos años el Ártico ya se ha fundido ya se ha grietado la Antártida si dentro de unos años deterioramos la habitabilidad de la Tierra de tal manera que lo pasen mal nuestros descendientes estos descendientes aparte de sus reacciones podrían pensar les despreciamos porque podían y no se atrevieron la tierra y no se atrevimos si dentro de las